Buenos días a todos, una vez más, como todos los jueves, nos estamos encontrando aquí en el canal de Zoom. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de Teorismo Jural, con el cual hay algunas bellezas que nos van a contar sobre el tema. Para todos aquellos que están escuchando, fundamentalmente, si quieren apagar los micrófonos en este momento, les vamos a agradecer. Para todos los que estén escuchando y para quienes les pregunten, esta videoconferencia está siendo grabada y como todas las videoconferencias de este ciclo, se están poniendo en el canal de YouTube, así que pueden acceder a ella cuando quieran, si es que quieren volver a verla entera o alguna parte, entrando, podés entrar en nuestro canal de YouTube, como dice en la parte negra de la pantalla, buscanos como Inta Bordenave y acceder a la lista de reproducción de todos los videos de nuestras charlas por Zoom. Me faltaba decirles nada más, que este es un ciclo de charlas y de videoconferencias que está organizado por las agencias de extensión rural de Inta Bordenave, la agencia de Bahía Blanca, la de Coronel Pringles, Pigüé y Torkins, y además la oficina de extensión de Inta Bordenave. Bueno, vamos a hacer una exposición que las chicas quieren hacer, donde están Julieta Colonela, que es la agente del proyecto de Cambio Rural, Marina Monge, Susana Schwer y María Elena Valdés. Susana es de La Regueira, Marina de Pigüé y María Elena de Tandil. Así que las voy a dejar con ellas, si ustedes quieren ir haciendo preguntas mientras ellas van haciendo su exposición, con todo gusto van a interrumpir su alocución y van a dar lugar a sus opiniones y preguntas. Y si no, al final, para el que no quiere hacer preguntas por vía micrófono, lo pueden hacer por chat y yo les transcribo a las chicas vuestras inquietudes o preguntas. La idea es, como somos pocos, va a estar muy lindo como para hacer un intercambio y provocar un poco más de crecimiento en el equipo de trabajo. Así que ya las dejo con las chicas, mi parte ya terminó, adelante. No sé quién comienza. Bien, comienzo yo, buenos días. Muchas gracias, Intabor de Nave, por darnos este espacio para compartir lo que nos apasiona, nuestro trabajo de día a día y de hace tantos años. Marí, si vos estás ya disponible, comenzamos. Bien decía Nelson, queremos con ustedes que están interesados en la temática, que están conectados viéndolo, tener una conversación amena, de modo que estas imágenes son simplemente un apoyo, lo que se quiera conversar, estamos dispuestas a hacerlo así, de manera más ágilmente. Continuamos mencionando quiénes somos, de qué vamos a hablar, de la red de turismo rural del centro y del sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cada figura color verde que vemos representa una experiencia asociativa, decimos experiencia a un grupo de personas vinculadas con una temática común, que es el turismo rural. En este caso, vamos a ir desagregando a medida que pasemos, decir que nuestro equipo técnico está conformada por nosotras cuatro que estamos presentes, como bien nos presentó Nelson, y también se suma María Isabel Ag, que hoy no nos acompaña, pero que siempre está con nosotras, es una integrante más de nuestro equipo de trabajo. Bien, continuamos para decirles, en principio, ¿por qué INTA trabaja en turismo rural? Que es la pregunta inicial recurrente, de decir, ¿por qué cambio rural con turismo? ¿Por qué INTA en turismo rural? Bien, se considera esta modalidad una estrategia para el desarrollo de los territorios. ¿De qué manera? Ahora, pues entendemos el turismo rural como una propuesta de actividad complementaria a la producción primaria. Entendemos este espacio rural como un uso múltiple, y de esta manera sumamos una nueva unidad de negocio a la preexistente. Y en muchas ocasiones también, el turismo rural es la actividad principal, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación. Por supuesto, la finalidad contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población y de las pequeñas localidades que están ubicadas aquí en el centro, en el sur del territorio del país. No puedo seguir avanzando sin mencionar que hay integrantes de la red presente. Hermoso verlos, Jorge, Lili, qué placer. Ellos mismos pueden explicar lo mismo que nosotras porque hemos construido juntos la historia. Ahí lo vemos. Adelante, Mari, si querés continuar. Bueno, estos somos la red de turismo rural del centro sur de la provincia. También, gracias a los profesionales comunicadores de Intabor de Nave, tenemos nuestra identidad visual que estamos compartiendo. Y en este proceso de desarrollo rural con enfoque en el territorio, entendemos que se ha podido dar porque tenemos componentes que son esenciales. Continúo a Mari, si querés. Estos componentes que fundan y que sostienen a la red son los que les paso a comentar. ¿Cómo está compuesta la red? Bien, por un conjunto de pequeños y medianos productores y prestadores de servicios vinculados al turismo. Cada grupo, como les decía yo, tiene su identidad propia, pero la singularidad de esta red es que es una unión de grupos. Ha trascendido esa escala grupal para conformarse y desarrollarse hoy de manera regional. Unas 60 familias son las que lo integran. Y resalto familia, porque trabaja el productor, la esposa, los hijos, todos los miembros de la familia que están en un establecimiento, de alguna manera, más directa o más indirecta, forman parte de la prestación de los servicios turísticos. Y el equipo técnico ya mencionado. Esto nace allá por el año 2004, cuando se crea la primera de las experiencias asociativas. Aquí, donde me ubico yo, en Coronel Suárez, que tuvo como un efecto contagio muy rápidamente, y en pocos años esto tuvo su réplica en la región, conformándose mayor cantidad de grupos de turismo rural. Estamos todos ubicados en un mismo entorno geográfico, ya visto, y nuestro propósito, también ya compartido, es esta generación de una actividad complementaria, de una alternativa de desarrollo económico para los establecimientos agropecuarios. Queremos desarrollar, fortalecer, difundir el turismo rural como complemento de la actividad primaria. Mari, podemos continuar. Y hoy me anticipaba mencionando los cuatro componentes que son su pilar, su sustento, para que la red se gestione. En primer lugar, imposible dejar de mencionar el productor, el prestador de servicios y su familia. Esta demanda genuina que surge cuando un integrante de la familia rural se acerca, una agencia de extensión INTA, con su inquietud de querer desarrollar, de interesarse en la temática, y así se va tomando forma, se van juntando un grupo de personas, unas ocho, unas diez personas, con estas mismas preocupaciones y se da forma a un grupo de trabajo, cambio rural, para comenzar con este lindo desafío. Las propuestas son de las más diversas que no me voy a detener en eso porque lo van a comentar mis compañeras luego, solo mencionar que nuestro centro y sur de la provincia de Buenos Aires es tan rico, tan vasto, tan diverso, que verdaderamente las propuestas son muy complementarias entre sí. lo que hace a la región más potente y más competitiva. Este equipo técnico, con experiencia, todas, tanto en el ámbito privado, como en el ámbito público, como en el ámbito académico, tenemos las cinco, formación académica en turismo, y nuestra razón, nuestra función es acompañar al prestador en su formación empresarial, es acompañarlo en la inmersión en este mundo turístico con su lógica turística, darle la bienvenida a la lógica de los servicios turísticos y acompañarlos en ese proceso para su crecimiento, para su sostenibilidad. El profesional, el promotor asesor, es un verdadero facilitador. Interactúa con los gobiernos locales, con el grupo, con su comunidad. Facilita las reuniones grupales internas y a su vez las intergrupales, las que le corresponden a toda la región. Y no me voy a detener solamente en mencionar las competencias técnicas de un profesional en turismo. También quiero mencionar estas competencias humanas de cada una de las técnicas que integramos la red de turismo rural, porque realmente se ve un alto compromiso en transformar la realidad de nuestra zona y la vocación por el servicio, por la profesión y porque también entendemos que el asociativismo y la confianza mutua entre todos quienes integramos las redes es la manera de llevar adelante lo que hemos construido. Bueno, otro componente es la contención institucional necesaria, básica, indispensable. Aquí tenemos el programa cambio rural, programa co-ejecutado entre Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con el INTA. Entendemos que nos da esta metodología de trabajo, nos da formación metodológica, consiste en dar apoyo, asistencia técnica y capacitación a un grupo de personas que comparten determinadas problemáticas y que de manera asociativa encuentran el camino para resolverlas juntos con un profesional, con un técnico, promotor, asesor que es co-financiado entre los integrantes del grupo y el programa por un periodo de tres años. La reunión es el momento clave de trabajo donde se planifica, donde se entra en tarea grupal y donde los miembros encuentran esta generación de confianza para comenzar a trabajar y proyectar juntos. El gobierno local también indispensable en nuestro trabajo, en nuestro andar. Trabajamos de la mano en cuanto, sobre todo, corresponde a las habilitaciones municipales. Nosotras, como técnicas de la institución, acompañamos la formalización de los emprendimientos y una vez resuelta su tema de formalización, trabajamos en acciones conjuntas con el municipio para aumentar la visibilidad de estos establecimientos, organizando o participando de manera conjunta en diferentes acciones promocionales. Continuamos, Maris, si te parece bien. Quiero ponerle caras. No se trata de poner palabras en la filmina porque lo que más destacamos todos los integrantes de la red y cada uno son los lazos afectivos, ese es el tramado social, el capital social que hemos construido a lo largo de todos estos años de trabajo. Por eso no podía evitar mostrar fotos, que ustedes sepan quiénes somos. Pocas, ahí no estamos todos, pero algunas de ellas. Continuamos, Maris, son simplemente fotos. Prestadores de servicios y técnicos. Esta metodología de trabajo que les mencionaba. La finalidad del programa Cambio Rural es la mejora de la situación productiva y socioeconómica. de los pequeños y medianos productores rurales. Trabajamos, como mencionaba antes, con una propuesta de trabajo que la vemos en un manual operativo que propone el programa y nos ajustamos a esos lineamientos de base para trabajar de manera cooperativa. Cada emprendedor, empresa, realiza esta situación de base, su diagnóstico inicial y planifica con un horizonte temporal a tres años. Estos son los documentos madre del grupo, su plan de trabajo individual y su plan de trabajo grupal. que a su vez, si bien tienen este horizonte temporal de tres años, anualmente son revisados y actualizados. Los productores que se agrupan para conformar una experiencia asociativa siempre tienen un perfil y una escala productiva similar. beneficios de asociarse muchísimos y lo van a ver luego cuando mis compañeras mencionen la cantidad de acciones logradas. Pero no puedo dejar de mencionar o organizar la explotación, sobre todo cuando el turismo rural se incorpora, cuando es una unidad de negocios nueva. Tanto la familia rural como el técnico construyen un conocimiento colectivo nuevo en el diseño de estas propuestas turísticas que van a entrar en la oferta en el mercado turístico. Seguimos Mari, por favor. ¿Y cuál es esta oferta de turismo que ofrecen los productores agropecuarios? Bien, servicios por supuesto, alojamiento, la gastronomía que tiene un rol muy preponderante y actividades porque la gente se desplaza para realizar alguna actividad, para vivir una experiencia. Y no solo se terminan los servicios, también se ofrecen productos vinculados a artesanías tradicionales y a productos, muchos de ellos son agroalimentos. De todo esto hay ejemplos que se van a mencionar. Bueno, y así rápidamente he mostrado, continuamos Mari, cómo se compone y cómo es la manera del trabajo de esta red de turismo rural. Pero nada se hubiera logrado si no tuviéramos años de trabajo transcurrido, si no tuviéramos caminos recorridos. Esto ha sido un proceso de construcción, de desarrollo territorial que se fue generando a lo largo del tiempo. evidenciado hoy, como mencionaba anteriormente, en el capital social construido como en los procesos de aprendizaje organizacional. Esto se ha dado para mencionar rápidamente, las fechas no son entretenidas, pero decir que en los primeros años del 2000 a nivel nacional en INTA se organizaban encuentros nacionales de técnicos y de prestadores de servicios. Tomaron tal magnitud que ya por el año a fines de la década del 2010 se dejan de realizar y en cada centro regional, en cada provincia se sugiere desde INTA central organizar encuentros a manera regional de turismo rural. Pues nosotros aquí en Buenos Aires Sur tomamos la aposta, nos pusimos al hombro a los encuentros regionales y desde el año 2010 a hoy consecutivamente e ininterrumpidamente venimos organizándolos y disfrutándolos. Pero tampoco me voy a detener en eso porque va a ahondar otra de mis compañeras. Allá por el año 2008 la cantidad de experiencias asociativas se multiplicaba, este efecto contagio de ver que en una ciudad vecina próxima empezaba a entrar en agenda este tema de turismo rural y fueron las demandas que se fueron acrecentando las que provocaron la creación del rol de un agente de proyecto específicamente con formación en turismo rural. El agente de proyecto es aquella persona que actúa de nexo entre la institución y los prestadores y su promotor asesor. Desde entonces hemos trabajado ya pensando y diseñando regionalmente el turismo rural. Ya con este armando este equipo de técnico exclusivamente viviendo la actividad de manera regional. entendemos que en las pequeñas localidades el horizonte tiene que ser mayor para generar una oferta atractiva y competitiva. Y así como nos dimos cuenta como nos propone el programa Cambio Rural 08 nos hace crecer más y mejor de manera independiente, nosotros hoy siendo 60 trabajando de manera en red y vamos a lograr por escala mayores acciones que trabajando grupalmente. Tuvimos la posibilidad de presentar proyectos internos de la institución en el área de extensión que nos dieron presupuesto y nos permitieron realizar cantidad de acciones que serán mencionadas luego. Y estas acciones nos han permitido sobre todo fortalecer este entramado social, conocernos, ver y no pensar de otra manera, no ver de otra manera más que la región en su conjunto. Continuamos, Mari. Brevemente mencionar cuáles han sido los pasos o hitos para que esta red que se compone de diferentes ejes transversales también han tenido momentos en la historia que las han delimitado y nos han permitido fortalecernos al día de hoy. Decir también que no se acaba en el centro y en el sur de la provincia, muy por el contrario, estamos integrados a una red nacional de turismo rural. En el año 2019, INTA incorpora a su estructura programática el turismo rural de la mano de una red de conocimiento nacional integrada por técnicos de todas provincias del país con quienes estamos en permanente comunicación y organizamos acciones conjuntas. También mencionar que integramos una mesa interministerial conformada por el Ministerio de Turismo, de Agroindustria, de Trabajo, de Desarrollo Social, con el propósito del fortalecimiento del turismo rural y que tenemos un convenio firmado con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que nos ha posibilitado sobre todo acceder a canales de promoción, a espacios de promoción y de comercialización que tanto han beneficiado a los prestadores. No los voy a entretener más porque somos cuatro para hablar pero antes de dejarle la palabra a mi compañera decir muchas gracias especial a Inta Bordenave. Inta Bordenave fue en nuestra casa, nos vio nacer, el primer grupo fue allí y nos acompaña desde el primer día a hoy y los técnicos de cada agencia de extensión como bien mencionaba Nelson al principio cada vez que organizamos un encuentro regional o la acción que sea nos acompañan y toman a turismo rural como cualquiera de las otras cadenas productivas en las que Inta se aboca. Le voy a pasar la palabra a mi compañera. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar ahí, yo escribí en el chat que si alguien quiere interrumpir, hacer alguna pregunta o escribirla en el chat los estamos leyendo, Nelson o alguna de mis compañeras si quiere interrumpirme mientras expongo no hay ningún problema vamos a hacerlo bien interactivo no hay problema y si no al final si queda algún comentario o duda también bien vamos a compartir pantalla no tuvimos tiempo de preguntarles de dónde quiénes eran los que nos acompañaban a mí me gustaría saber a qué se dedican y por qué estamos están interesados en estas charlas la idea era contarles un poco de qué manera y no me ven si querés lo podemos hacer ahora hay preguntas ah bueno no de quiénes de dónde son y demás me gustaría sí te parece bueno voy yo bueno voy yo porque tengo la duda cómo les va buenos días bueno yo pertenezco a la zona norte de la provincia por eso es mi duda soy del partido de pergamino específicamente de Mariano Benítez que es un pueblito que queda ya alindando con la provincia de Buenos Aires es un pueblo muy pequeño bueno y me inscribí buscando la dirección por internet pero pensé que era Ita Pergamino bueno no importa me encanta todo esto Mariano Benítez es un pueblo que tiene algo importante que es un museo bellísimo que se llama Batallas de Cepeda porque en ese lugar se libraron las dos batallas entonces se hizo un museo precioso y a partir de ahí el pueblo empezó a recibir visitas pero con un caudal muy importante de gente cosa que no estábamos acostumbrados en el pueblo bueno y está surgiendo todo esto de que vienen visitantes y por ahí por ejemplo hay gente que viene y decide quedarse un día y no tenemos alojamiento por supuesto y tampoco está organizada la parte gastronómica bueno y hemos estado hablando con tres o cuatro personas de que lo bueno que sería hacer armar algo como para recibir a estos invitados los que vienen por un día o los que desearían quedarse por más tiempo bueno así que ando incursionando en esto a ver qué es esto que ustedes me apasionó lo que están haciendo me encantó gracias te gustaría brindar algún servicio incorporarte un poco a la oferta para recibir a esos visitantes yo no sé si Inta Pergamino tiene no desconozco si tiene lo que ustedes están haciendo la parte de turismo creo que no en todo caso después quedamos en contacto con Julieta que es la gente de proyecto de la parte sur ella te va seguramente a comentar cómo hacer para acercarte al programa si Juli abrite el micrófono si querés porque no te escuchamos claro que sí este la experimental de Villegas el municipio de Rojas la agencia de Inta Rojas no sé cuántos kilómetros está ahora no tengo el mapa enfrente estamos a unos 70 kilómetros algo así bueno allí se está como armando hay una inquietud y hemos conversado porque hay una serie de prestadores interesados en conformarse en un grupo así que sería interesante después te voy a pasar el dato de la persona que está allí interesada en la temática turismo rural para que te acerques si les parece seguimos con las presentaciones de los participantes y después seguimos compartiendo al final todo lo que haga falta vamos a ver si los inspiramos entonces si quieren mientras pueden escribir en el chat así no demoramos mucho bien ahí vamos a ver compartiendo bien ahí se está viendo si no me avisan cualquier nosotros un poco en esta charla a diferencia de otras donde contamos mucho más ampliamente en sí lo que es la oferta turística la idea es contar un poco como profundizar como decía Julieta en cuál es esta idea del turismo rural y desde qué lugar trabajamos en cambio rural para generar y fortalecer o favorecer ese desarrollo territorial Julieta mencionó bueno que los técnicos trabajamos en territorio mencionó muchos de los beneficios y la verdad que siempre para nosotros esos prestadores esas familias esas familias y esos beneficios esos impactos tienen para nosotros rostro nombre apellido familia hermanos hijos padres son historias de cada uno que conocemos en profundidad a través de los años de trabajo y eso creo que es lo que nos hace fuertes y nos hace tener una dimensión una dimensión concreta de cómo impacta y cómo impacta en sus vidas y cómo impacta en cada pueblo paraje donde que se pone digamos en valor turístico tenemos una para el que no está mucho en el mundo del turismo rural hay muchas ideas acerca del turismo rural sin entrar en definiciones entendemos que es un paraguas amplio y que cada vez digamos admite muchas modalidades es muy dinámico el turismo ustedes que están en el mundo del turismo saben que salen modalidades y productos turísticos todo el tiempo en el mundo así que no no nos limitamos en cuanto a qué es y qué no es pero sí entendemos que que estamos hablando necesariamente de un espacio rural y de actividades vinculadas a la producción y vinculadas a lo rural esto admite modalidades como el turismo de estancias que tiene una modalidad particular y tal vez fue como el inicio del turismo rural y por eso mucha gente lo asocia al turismo de estancias que si bien tenemos estancias en el grupo por ahí la modalidad de turismo de estancias tiene otro concepto que es más de enclave de ir todo el día o todas todas unas vacaciones o todo un fin de semana y hacer todo en una estancia y muchas veces está muy dirigida al turismo extranjero entonces funciona como enclave porque el operador turístico lleva al turista en la estancia y más o menos da igual si está un poco más al norte al sur en Córdoba en Buenos Aires en realidad va a vivir una experiencia toda completa de actividad alojamiento gastronomía en este lugar el modelo que trabajamos nosotros tiene más que ver con la distribución territorial y tiene más que ver con justamente complementarnos en cuanto a la cadena productiva en cuanto a los servicios que ofrecemos esto lo voy a profundizar un poquito más con algunos ejemplos luego tenemos lo que es agroturismo que se entiende más el participar o el vivenciar la actividad productiva más concretamente el turismo de pueblos que está muy de moda vinculado mucho también a lo que es el ferrocarril las estaciones de trenes lo gastronómico obviamente va de la mano insoslayablemente con el turismo rural como lo vimos en los ejemplos y lo vamos a ver más brevemente hoy pero casi en todos los grupos hay productos gastronómicos muy interesantes y muy diversos todo lo que es turismo activo tiene que ver con ese turismo en la naturaleza aventura pero no necesariamente una aventura extrema un trekking una caminata un paseo en bicicleta en distintos lugares del mundo también esta idea de turismo rural es diferente y en nuestro país por supuesto es diferente según las regiones donde se dé por ejemplo para los extranjeros todo lo que es turismo rural incluye el turismo activo acá recién por ahí estamos empezando a vincular más esta idea de la ruralidad como espacio donde hacer también una actividad deportiva o recreativa más de aventura más activa y todo lo que tiene que ver con visitas técnicas y turismo educativo y ahí puse unos puntos suspensivos porque la verdad que la lista es larga todo esto que se da en un espacio de ruralidad o fuera de las grandes ciudades y que están más o menos vinculadas en la actividad rural en ese modelo trabajamos nosotros no dejamos a nadie afuera en ese sentido pero sí que por ahí trabajamos más con ese modelo más cercano a la economía social que al enclave turístico donde un operador digamos trae un grupo y todo sucede en el mismo en el mismo lugar ese es un poco más el modelo que genera este impacto del que hablamos como decía Julieta dentro del cambio rural los grupos están formados por pymes agropecuarias y productores familiares como decíamos este programa lo que lo que digamos trata de fortalecer a estas pymes y productores en un trabajo asociativo con lo cual la primer condición para nosotros para desarrollar este turismo rural es que haya esa voluntad de asociativismo ese perfil de un productor que tenga esa voluntad de trabajar asociativamente hay productores muy interesantes pero tal vez no se dan no tienen tiempo o diferentes cuestiones y prefieren trabajar solos y nosotros necesariamente trabajamos en un modelo asociativo a diferencia de otros grupos de cambio rural estos de turismo son necesariamente muy heterogéneos en cuanto a la oferta lo vamos a ver más adelante pero eso es una gran diferencia con otros productores con otros grupos que son todos apicultores todos tamberos etcétera nosotros generamos grupos donde se complementan los servicios como mencionaba Julieta y esto es lo que genera una oferta que tiene impacto en un territorio y no solamente en un productor decimos que es complementario en muchos sentidos no solamente en cuanto a la diversidad de servicios sino para cada familia el turismo viene por lo menos al principio a incorporarse como una actividad complementaria por lo general tienen otra actividad principal y algún miembro de la familia o la familia entera pero a veces hay alguno que tiene poco más esa inquietud de diversificar de incorporarse porque le gusta más lo social que lo productivo y encuentra alguna vía como para empezar a quedarse en el pueblo a desarrollar una actividad que le sea satisfactoria inspiradora y de futuro digamos y que empiece a incorporar esta actividad a veces con el tiempo se convierte en otra unidad de negocio importante o dentro de la familia dentro de la producción tenemos historias muchísimas no vamos a ahondar en esto pero cada familia tiene esta historia de cómo fue creciendo esa actividad del turismo dentro de de la de la familia también es complementaria muchas veces en un sentido de estacionalidad con la producción primaria por ejemplo a veces el turismo tiene su ciclo su estacionalidad que tiene más que ver con el tiempo libre y el tiempo para viajar o para para visitar lugares y la producción está ligada a otros ciclos a veces se pueden complementar en el tiempo en el año o en la semana estos ciclos que sería lo ideal a veces el ciclo de la estacionalidad alta es a su vez la estacionalidad alta de la producción y entonces está todo el mundo muy ocupado y necesitamos algún personal extra para atender a las visitas y demás pero bueno es realmente una actividad que se suma por lo general a una actividad que ya desarrolla la familia con el tiempo puede llegar a ser pareja o más importante o menos lo que sí vemos también es que es una actividad que en general requiere una baja inversión por lo menos al principio tiene más que ver con el servicio con refuncionalizar alguna estructura que ya existe en el campo en el predio o un almacén al que le sumamos servicios y tal vez requiere una baja inversión entonces esto es muy positivo que no es lo mismo empezar un emprendimiento de cero que incorporar el turismo a un emprendimiento que ya existe lo que vamos a hacer es poner en valor esa ruralidad para generarnos otra actividad con otros ingresos complementarios como decía Julieta ¿qué impactos vemos en el territorio? algunos ya los mencionó Julieta sobre todo incluir en el mapa espacios que tradicionalmente no son turísticos ahí como mencionaba Marisa abrimos tradicionalmente el turismo se veía como puntos o micro regiones en el mapa donde esto es turístico y todo lo demás pareciera que fuera vacío que no hubiera interés que no hubiera nada interesante para ver entonces uno se traslada desde donde vive hacia un destino y ahí se queda y lo que trabajamos con esto es ver que hay muchos atractivos mucho atractivo en esa ruralidad en esos otros espacios que tradicionalmente no fueron turísticos que son pueblos que son rutas que son parajes donde podemos justificar una visita y una acción turística decimos que dinamiza las economías regionales esto está muy dicho lo vemos a diario en realidad es este visitante que hace un gasto turístico desde que sale de la casa hasta que se vuelve está todo el tiempo generando este movimiento económico y como decía hoy apuntamos a esta esta economía digamos de base de economía social donde es el mismo productor el que tiene ese contacto y esa venta directa con nuestro visitante así que dinamiza en el sentido de que todos esos recursos que están generados en una gran ciudad por lo general una ciudad importante o cercana va a trasladarse y va a generarse un nuevo ingreso una inyección económica en estos territorios con recursos provenientes de otros lugares cuando decimos que genera arraigo bueno yo ahí incluí una foto ella es morena es la hija de Romina la dueña de ese almacén que está detrás y la verdad que es uno de los ejemplos que yo tomo siempre como arraigo porque Romina tiene una historia hermosa de por qué ella que había crecido en ese pueblo se tuvo que ir a yo soy de Tandil ese pueblo se llama Fulton está cerquita de Tandil como no había secundaria en la escuela ya tuvo que irse a Tandil a estudiar y después cuando quedó embarazada y quiso criar a su hija en el pueblo encontró una oportunidad para comprar un almacén que estaba en venta el único almacén del pueblo y decidió volverse porque ella digamos quería vivir en el pueblo extrañaba y quería que su hija creciera como ella esta historia que yo se las cuento en tres segundos es parte del producto turístico también cuando ella me lo contó a mí la verdad que me tocó y le digo esto hay que contárselo al turista entonces esta historia de arraigo son concretas hablamos de arraigo para mí resumiendo toda vez que se puede elegir quedarse que uno no está ni obligado a irse ni obligado a quedarse por falta de oportunidades entonces este turismo genera esa oportunidad de poder elegir vivir en un pueblo vivir en un campo porque encuentro una oportunidad para desarrollarme lo que hablábamos antes a veces los jóvenes sobre todo son los que no quieren seguir con la actividad del campo y deciden irse y muchos vemos muchísimos casos reales donde encuentran esta beta en la actividad de turismo historias hay muchísimas o todas también sumamos los llamados neorurales que son familias que viven en las grandes ciudades y eligen como estilo de vida también trasladarse a algún pueblo a algún lugar más tranquilo por lo general y bueno y qué hago en ese pueblo muchas veces es el turismo o la producción de agroalimentos o la huerta algún tipo de producción primaria muchas veces vinculada al turismo lo que hace que tomen una decisión para irse genera trabajo local directo indirecto por supuesto el primero es el productor y su familia el que encuentra esta ocupación y muchas veces cuando empieza a crecer el emprendimiento o a demandar algún otro más personal para atenderlo generalmente se busca cerca alguien que conozca que tenga ya incorporado por ahí esta actitud también de servicio y genera por ahí aunque sea poquito empleo pero esto es una perspectiva de crecimiento de generalmente el pueblo el paraje o se busca por las grandes distancias que hay hasta las ciudades se busca alguien que viva cerca y eso es positivo también como alternativa bien desarrollo de nuevos productos y de nuevos mercados y me dicen si me extiendo mucho porque me voy por las ramas pero digamos estos nuevos productos como ya mencioné y también nuevos mercados nuevos mercados que quiere decir nuevos clientes lo vimos con este parate del turismo como muchos productos como quesos chacinados dulces chocolates que normalmente cuando hay turismo en una región la venta es mucho mayor al frenarse el turismo en este año cómo se vieron afectados esos productores que si bien tuvieron permisos para seguir produciendo lo que desapareció fue la demanda claramente que era la demanda turística así que para cualquier productor el turismo incorpora digamos nuevos clientes que van a llegar hasta su lugar para comprarle también todo el valor agregado en origen que genera cualquier cualquier tipo de producción este es un caso real es un solo emprendimiento que es un tambo de ovejas pequeño en un paraje rural cerca de Tandil donde empiezan a incorporar toda una gama de productos con valor agregado que tienen que ver con primero quesos quesos de oveja yogur helado dulce de leche de oveja ahí abajo hay unos jabones hechos con el suero la lana y finalmente me olvido muchos van cada vez incorporando más productos a partir de sobre todo de la leche y también hicieron el año pasado la primera fiesta del almacenero ellos también tienen un almacén y me olvidé la picada de ponerlo pero bueno por la hora me iban a matar digamos también servir una picada en el almacén o sea todo esto a partir de una producción primaria va generando valor va generando nuevos productos nuevos y más ingresos por supuesto para la unidad familiar el hecho de poder ver de poder ir al lugar donde se produce la leche y poder terminar comiendo el queso sentado en una mesa en un almacén todo el ciclo completo se puede realizar en muchos de los emprendimientos están empezando a desarrollarse en esta línea también lo que es la producción tradicional genera un atractivo para la gente de ciudad y mucho para el extranjero también no voy a andar más en esto pero eso que es cotidiano en el campo en realidad se transforma en un atractivo para aquellos que viven en zonas donde esto claramente no lo ven así que ahí tenemos otra línea como para hay que armarlo como producto turístico todo esto para eso estamos nosotros para acompañarlos en este proceso rescate de tradiciones costumbres patrimonio histórico cuando se hace visible con el turismo se pone en valor estos son ejemplos todos reales no son fotos bajadas de google son ejemplos reales y no tenemos mucho tiempo de andar pero esto de la costumbre de rescatar lo que es cotidiano para nosotros como tomarnos un té como la sobremesa como un juego como cualquier cosa que es cotidiana en realidad para el que vive en una gran ciudad esto es parte del producto turístico los sabores ya después vamos a ahondar un poco más también dijimos todo lo gastronómico no solo la cocina tradicional sino todo lo que tiene que ver con rescate de los sabores de los inmigrantes tenemos en los grupos cocina alemana cocina francesa bueno distintos tipos de 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 producciones y también hay espacio como para la innovación incluso en la gastronomía y esto por ahí va a ahondar un poquito más Susana todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad que hay muchísimo crecimiento en cuanto a agroecología prácticas este amigables con el medio ambiente producción orgánica etcétera además de producirlo y de venderlo el turismo es una oportunidad para difundir esta práctica si a través de las visitas educativas familiares donde podemos tenemos esta oportunidad de generar conciencia en nuestros visitantes y de hacerlos partícipes también bueno nuestro trabajo es esto como decía Julieta acompañar a este productor a transformarse en prestador de turismo rural que implica todo un cambio en la dinámica de la familia en general como decíamos hoy son estos tiempos en los que la familia trabaja de lunes a sábado en una actividad y ahora bueno el sábado y el domingo vienen los turistas son las vacaciones entonces cambia toda esta dinámica esos tiempos quién lo atiende cómo nos reorganizamos en la familia así que para nosotros la unidad de trabajo es justamente la unidad familiar acá también es una foto real donde empezaron a hacer almuerzos de campo donde bueno el padre el hijo y todo el mundo y la familia el vecino y todo el mundo trabajando en el emprendimiento por eso es importante la decisión digamos que sea una decisión que se vaya tomando en el núcleo familiar y que se vaya viendo de a poco si uno quiere dedicarse a esto si estamos preparados si la familia va a acompañar es importante ir repensándonos pensándonos como productores en cómo voy a funcionar cómo vamos a funcionar con esta nueva actividad que se incorpora a nuestra dinámica entonces para transformarnos en prestadores turísticos necesariamente tenemos que desarrollar otras habilidades algunos las tienen más y otros menos y otros vemos cómo han evolucionado muchísimo en estos años desde atender a un cliente desde hacer un presupuesto contestar un mail atender redes sociales atender grupos grupos de chicos grupos de adultos grupos mixtos familiares grupos grandes pequeños todo eso hay que aprender a manejarlo para que el producto para que salga bien y bueno rescatar todo lo que es el conocimiento la historia del lugar porque el emprendedor está en un contexto y le agrega valor toda vez que a nuestra visita le podemos también contar algo de la región y del lugar donde nos ubicamos así que todo esto es también el acompañamiento que hacemos nosotros muchas veces se dice de que el turismo es esta oportunidad sobre todo para mujeres y jóvenes como decía hoy las nuevas generaciones encuentran esta oportunidad de quedarse y de desarrollar emprendimientos y también las mujeres a través de generalmente la atención al cliente la gastronomía o la producción misma encuentran formas de desarrollo personal ¿sí? hacemos no solo digamos destacar lo que es el aporte económico sino también el desarrollo personal que significa yo soy tengo un emprendimiento tengo una actividad aprendo me desarrollo hago cursos y me capacito en la actividad que me gusta y me da satisfacción hacer luego en este trabajo asociativo encontramos prestadores que se asocian y fortalecen como decíamos los grupos son heterogéneos entonces si no fuera por esta articulación tal vez no conocerían a un productor que está a unos 30 kilómetros que tiene un alojamiento o que hace una actividad distinta a la mía este trabajo ¿ustedes escuchan el ruido que está de fondo? sí es mi vecino que está demoliendo una pared me parece perdón estás en construcción estamos en obras tratá de hablar al ritmo del golpe disculpe no estaba no estaba en mis manos entonces como este fortalecimiento con el tiempo ahí tenemos gente que está ya con una identidad y se sienten parte de estos grupos y esto realmente hace que fortalezcan la actividad además se recomiendan y eso para el turista es importantísimo porque si visitó un lugar y esa persona le va a recomendar otro lugar va a confiar mucho más en la palabra de quien le está recomendando que lo que pueda llegar a encontrar googleando la información o en un mapa simplemente así que esto de que se conozcan hace que seguramente si a un visitante le recomiendo otro lugar seguramente va a ir y casi el 99% de los casos pasa si no es en este viaje será en el siguiente pero seguramente va a ir a visitar a otro productor del grupo ya terminamos mi parte y finalmente rescatar las relaciones humanas las relaciones afectivas que se dan porque como decíamos hoy nosotros trabajamos al lado a la par en reuniones y también visitas individuales donde entramos a la casa y conocemos toda la familia y generamos relaciones que perduran en el tiempo no voy a hondar más casos hay montón pero bueno en este caso no es conveniente exponer demasiado pero la verdad que todos tenemos historias muy personales cuando hablamos de estos planes siempre de construcción de abajo hacia arriba la planificación de abajo hacia arriba decir que nosotros estamos en esa parte que es el abajo en contacto con el territorio y desde este lugar intentamos aportar luego hacia estos planes regionales provinciales y nacionales que por suerte en este momento vemos que están muy permeables están muy abiertos y a poder escuchar esta voz que viene justamente desde el territorio y en definitiva resumiendo y como decía Julieta al principio lo que buscamos con esto es mejorar la calidad de vida estos indicadores blandos con los que manejamos nosotros que son difíciles de medir qué significa qué valor le damos al arraigo a la oportunidad de desarrollarse a quedarse en un pueblo a mejorar servicios a preservar el patrimonio son indicadores que no medimos en toneladas en hectáreas en litros ni en kilos pero que es lo que buscamos que la gente encuentre esa mejora en su calidad de vida perdón si me extendí demasiado pasamos la palabra antes de que comience retome Susana ya que somos poquitos yo pediría de que continuemos con la presentación que inició María Laura en un minutito cada uno que se presente de dónde es qué está haciendo y bueno como para ir conociéndonos y dar lugar a después a un mejor intercambio así que adelante metanle tienen ganas de presentarse porque veo que por el chat Ignacio varios se presentaron Andrea así que si quieren hacerlo por micrófono mucho mejor Hola buen día buen día Ignacio bueno buen día lo hago cortito escribí en el chat porque bueno se puede ir leyendo bueno yo soy de Torkins nativa de Torkins como les puse tercera generación de pequeños productores agropecuarios y bueno en un momento terminé la secundaria me fui a estudiar a La Plata soy arquitecta volví viví dos o tres años en Bahía Blanca después viví en Torkins pueblo que es un pueblo maravilloso para vivir pero bueno finalmente regresé al campo donde siempre quise estar así que bueno pensando la verdad que es algo que lo vengo pensando desde hace muchos años el poder digamos diversificar un poco porque esto es una explotación muy pequeña somos tres hermanos ahora así que bueno creo que estamos en un en un punto bastante estratégico digamos porque prácticamente estoy sobre la ruta 76 camino al digamos dentro de la comarca serrana así que bueno mi idea es ir refuncionalizando algunas digamos dentro de las instalaciones que tiene el campo este para poder prestar algún servicio de alojamiento bueno más o menos esa es la idea bueno muchas gracias Andrea y para vos así como para todos ¿me escuchan a mí? sí sí Andrea te decía para vos así como para todos en el caso tuyo Marina está trabajando en tu zona así que se pueden poner en contacto como para que vos puedas tener un asentamiento ir arrancando de a poquito y para el resto que se quede con ganas si quieras tomar contacto privado si no alcanzan a intercambiar los mails pueden escribir al mismo al mismo correo que se inscribieron ramos punto mirta arroba intagobar y mirta que es la secretaria de extensión los va a conectar con quien corresponda seguimos con la presentación cortita por favor hola buen día adelante Ignacio hola ¿cómo están? bien mi nombre es Ignacio Gaspar me enteré de este encuentro por el Facebook de cambio rural de INTA que lo empecé hace un par de meses y bueno en la presentación que escribí en el chat les conté un poco que soy nacido y tirado en un área rural en transición que se llama ministro brigadaria está en el tercer cordón del colurbano bonaerense provincia de Buenos Aires y siempre estoy de viaje me dedico al turismo estudié en la Universidad Nacional de Lanús de licenciatura en turismo y también cocino y todo esto que viajando por el país en diferentes municipios y en otros países fui aplicando estos nueve meses me aplicaron a ver esa visión aplicarla acá donde nací y bueno empecé a buscar la esencia de todo lo que estaba sucediendo y era que tenía un potencial enorme en el lugar con pequeños productores más de 50 60 productores desde miel tambos agricultores productores de flores viveros hay una comunidad grande japonesa aquí y bueno visitando otros proyectos aplicados no sé en La Plata también hay un par de proyectos de la Universidad de Área de Extensión que visitan viveros del Gran Corredor de La Plata vi ese ejemplo aplicado en un conurbano y dije ¿por qué no acá? entonces me llevó a investigar y encontré esta charla este taller y dije bueno vamos a participar y después también me di cuenta como la compañera que dijo recién que era de otra localidad pero las herramientas son a veces generales como para poder aplicar y después puntualmente en cada lugar se encuentra quien está desarrollando y bueno eso es lo que les quería contar bien muchas gracias Ignacio Jorge ¿te querés presentar cortito por favor? bueno puse el micrófono porque estaba desconectado bueno yo estoy participando desde los inicios con este este tema de cambio rural en primer término como trabajador de INTA jefe de la agencia de de Pihue así que ahí iniciamos el trabajo ahora estoy jubilado y me entretengo y continúo con una actividad particular que es posada la carencia cuatro casitas o departamentos para alojamiento turístico en la ciudad de Pihue y participando del grupo Sierra y Pampa con mucha actividad con permanencia y creo que seguimos creciendo lo cual nos alegra mucho y esta situación de del cierre digamos por la pandemia creo que nos está generando un gran potencial de aquí en adelante y esperemos que lo podamos aprovechar bien gracias Jorge acá figura Juana Calfuquid ¿te querés presentar? o no sé si sos Juana o capaz muchas veces no es el mismo nombre no, Juanma nos llamamos Juan Manuel perdón adelante Juanma bueno me presento yo soy de Río Negro pertenezco estoy muy relacionado a lo que es turismo rural porque bueno pertenezco a un grupo que viene haciendo turismo hace 10 años ¿qué lugar de Río Negro? el grupo se llama Meseta Infinita está los menucos la línea sur nosotros hacemos turismo bueno en lo que es la meseta de Somoncura y también en la parte Estepa bueno somos un grupo de 10 bueno este grupo lo iniciaron mis viejos en el 2010 y bueno yo también estoy muy relacionado al tema agro porque soy ingeniero agrónomo y bueno estos últimos años me he estado dedicando también a lo que es turismo rural y cómo se mueve todo esto mi idea también era participar para ver otras experiencias ver otras perspectivas porque si bien las zonas son muy diferentes lo que es turismo la base de turismo rural siempre es la misma así que bueno eso me parece muy interesante bueno Macanudo Macanudo Juanma así que andás entre entre las ovejas las vacas y la mojarra desnuda sí sí todo todo completo bien muy bien la mojarra desnuda dice que es única en el mundo y está ahí cerca de de Balcheta en las mesetas con el curado exacto exacto bien bien ¿quién sigue? Marisa ya estuvo ¿ya estuvo? ¿me quedás bien? Liliana sí yo ya me presenté ok Liliana María Laura hola ¿cómo les va? buenos días ¿qué tal chicas? bueno como Jorge soy de Inta pero soy productora de cambio rural de turismo rural también pertenezco a la agencia de extensión rural de Pibüe compañera de Nelson y recién cuando contaba Juan Manuel de la meseta son mucurá me acordé Vivian y Rosy con sus cuentos y sus experiencias en esa zona bueno yo nosotros desde a nivel familiar tenemos un emprendimiento que se llama el Balcón del Arroyo que pertenece al grupo de Raíces de Campo que Marina es su asesora y pertenecemos a la red también desde hace mucho tiempo no tanto como Jorge porque es uno de los pioneros nosotros en el Balcón del Arroyo es un tambo fábrica que está pensado para el turismo rural si bien la producción es el eje desde un comienzo se pensó el diagrama de la fábrica preparada para recibir al visitante uno puede ver todo el proceso desde la extracción de la leche en el ordeñe hasta la elaboración de los quesos poder degustarlos y después tener un lugar donde se pueda almorzar y se pueda merendar además de tener un arroyo y un paisaje un marco en la entrada de lo que es la comarca serrana de Sierra de la Ventana en el sur del partido de Saavedra cerquita de Dufaur ahí está todos los todos los emprendimientos de Raíces de Campo nos nucleamos en esa zona y un poquito de Torkin pensando en André Antinori que también debe estar cerca también por ahí bueno hace mucho hace desde el 2013 que empezó el Balcón del Arroyo y el Balcón del Arroyo empezó de cero se soñó primero y después se construyó por ahí escuchaba a María Elena que decía que se ponía en valor en algunos lugares y en otros lugares empezaba de cero bueno en este caso se empezó de cero y se pensó se soñó y así fuimos fuimos caminando y bueno y a veces caminamos para un lado y el el visitante nos llevó para otro y fuimos cumpliendo las metas que nos fuimos poniendo así que bueno el COVID también nos agarró y nos tuvimos que reinventar y en vez de trabajar para el turismo empezamos a trabajar para el consumo local y bueno la verdad que nos fue muy bien pero siempre pensando en construir para la vuelta a la recepción del visitante así que bueno acá estamos y quienes necesiten compartimos nuestra historia con quien quiere bueno me parece que hay una mendocina que se me está escapando que no se presentó todavía porque vi que alguien era de Mendoza bueno Julieta que escribió algo sobre María Laura de Mendoza no porque se presentó pero yo no la veo acá no sé si se fue si está solamente por chat y no está con cámara capaz que puede ser bueno capaz que sí bueno bueno vamos a seguir entonces y después hacemos intercambio está linda es una reunión muy linda porque somos pocos y hay mucho intercambio hay están surgiendo bastantes cositas que me parece que va a dar tela para cortar en el futuro vamos a seguir con la presentación de Susana ¿no es cierto? bien continúo yo un poquito adelante Susi buen día a todos ¿cómo están? bueno yo voy a tomar retomar un poquito lo que venía diciendo Julieta y María Elena sin extenderme mucho Juli o no sé alguien va a compartir el video la presentación ¿podés? son un par de filminas donde quiero mostrarles algo muy interesante que se da me parece que se conectó la mendocina ¿sí? yo la veo Andrea lo veo yo de ver si lo puedo compartir ¿pruebo yo Julieta? a ver no te estamos escuchando Juli no tengo yo no tengo habilitación bueno les sigo comentando mientras aparece la filmina todo lo que venía con María Elena y Julieta podemos asegurar o podemos ahí está ahí va viniendo que el turismo rural engloba un montón una multitud de actividades de actores a las nuevas demandas del turismo ¿verdad? en el tema de que representa una actividad complementaria para el productor del campo estamos visualizando que también está llegando a los nuevos prestadores de servicios por eso tenemos una disyuntiva en conversar en lo que es productores y prestadores de servicios en realidad lo utilizamos como sinónimo porque justamente los productores también producen servicios tenemos muchos prestadores de servicios que no son productores agropecuarios entonces es como que es una interrelación que se está formando hace un tiempo y esa es la disyuntiva de qué término utilizar si productores o prestadores en realidad es un productor prestador de servicios también lo que observamos es una gran variedad de productos que mejoran la competitividad económica porque gracias a la diversificación estoy media trabada disculpen diversificación y diferenciación estas mujeres y hombres revolarizan el territorio visualizan sus saberes comparten sus productos a los que les agregan valor dentro de su lugar y abren sus puertas a este nuevo turista al que busca una experiencia diferente en turismo estos productores y prestadores como los llamo yo logran hacer alianzas estratégicas le quería comentar también que entre la diversidad y la sociabilidad que tienen estos productores asociados también existe la reinversión la reinversión son los ingresos genuinos que está generando INTA el turismo rural los reinvierten en el mismo lugar eso es una reinversión de divisas que es muy importante para la zona Juli me podés pasar ahí hablábamos de alianzas estratégicas recién estas alianzas que están surgiendo de los productores de turismo rural se acoplan a las ofertas que tienen localmente de turismo y las amplían complementan y la diversifican en estas alianzas nosotros encontramos por ejemplo en este en este ejemplo almacenes de ramos generales o almacenes que vienen funcionando de antes o se restauran y aportan lo que es gastronomía visitas ventas de productos propios o también de otros productores compartiendo el mismo espacio es lo que un poquito decía María Elena recién aparte de de del producto que tienen de su lugar van a incorporar productos de la región donde pueden donde se arma un punto de venta importante para estos productos regionales con respecto a los alojamientos exactamente pasa lo mismo o sea más allá del alojamiento y de la casa o de la cabaña o refugios se le adhieren otros servicios como el día de campo la gastronomía o las distintas actividades que prestan otros prestadores de servicio otras alianzas estratégicas que están sucediendo en el turismo rural justamente es de la producción primaria del campo más los servicios que recién nombraba por ejemplo los tambos los criaderos de cerdos que salían con otros prestadores para hacer las visitas guiadas o preparan un menú gastronómico las huertas orgánicas que se hacen desgustaciones en vivo todo esto ayuda a las alianzas estratégicas de trabajar en forma asociativa pasame la última filina volvemos a nombrar los quesos y los valores agregados el valor agregado en el origen recién hablaba Liliana del balcón del arroyo donde en sí la producción primaria es el tambo luego le adhieren o le suman lo que es la elaboración de quesos y ahora ya tienen la visita guiadas o la gastronomía o las degustaciones en el lugar bueno todo esto hace a que también debemos resaltar que los prestadores no solo producen una actividad ¿verdad? sino que conjugan varias actividades y las alianzas generan propuestas innovadoras generan propuestas diferentes para justamente otras clases de turismo que estamos teniendo gracias a Dios en este momento en la visión que está viniendo no la clase nueva turismo que va a venir entonces ¿qué queremos transmitir con lo de turismo rural? ¿qué es lo que genera? genera múltiples oportunidades de asociativismo a través de variadas alianzas para conseguir diferentes logros estos logros si bien se forman bueno acá me había quedado otra que eran las expresiones culturales pasa lo mismo las pulperías ahora están en auge ustedes saben lo que eran eran el ranchito viejo donde se encontraba el gaucho a tomar un trago o a descansar un rato esas pulperías se han puesto de moda y en esos mismos lugares se les ofrece a la gente o al turista una cena o un baile un baile folclórico se realizan muestras fotográficas dentro de ese ambiente o sea se interrelacionan distintas actividades con distintos establecimientos o sea queremos transmitir a través de esto que el turismo rural que se maneja ahora no es delimitado sino al contrario cada vez suma más y hacen que la fuerza sea más rica y más tentadora yo estoy hablando de los logros que se consiguen con estas alianzas y en la red ha surgido un logro muy importante que es el encuentro regional de toda nuestra zona que justamente se dio por el intercambio de los productores o prestadores de servicios que veníamos trabajando desde el 2004 y viendo la necesidad que necesitamos la necesidad perdón que se necesitaba de ese intercambio de experiencias entre uno y otro surge los encuentros de turismo rural yo no sé cómo andamos con tiempo chicas para ver el video del encuentro si no sigamos comentando lo del turismo perdón lo del encuentro tenemos un videito para mostrarles del encuentro de los 10 años de encuentro regional que venimos llevando a cabo en esta región y este año fue el decimoprimer encuentro pero en forma virtual fue una experiencia también innovadora para nosotros pero muy rica ¿podés Juli? si vemos el video y seguimos comentando un poquito en qué consiste estoy en eso este video es un poquito nos identifica a todos los a todos los grupos que venimos trabajando del 2004 a la fecha y todo lo que vivenciamos dentro de un encuentro regional presencial ahí va esperamos es un encuentro de oportunidades porque te dispara la voluntad de hacer otras cosas entonces es como que uno se anima más y fundamentalmente si podemos trabajar en forma coordinada y en forma cooperativa nos permite hacer la red con más facilidad y entonces también podemos empezar a pensar en hacer actividades en conjunto y potenciarnos entre todos solo es como un molino de viento expuesto a un montón entonces todo en red acompaña mucho mejor te abre mucho la cabeza hoy lo que está tanto el tema de las redes escucha gente que está a otro nivel te da la oportunidad de crecer que haya tantos emprendedores con tanta potencialidad y entonces bueno podés darle al turista otra actividad el asociativismo es lo que fortalece y es por ese lugar donde se llega al éxito de lo que uno quiere lograr nosotros estamos desde que iniciamos nuestra actividad en el grupo sierras y pampas tenemos un emprendimiento que es posada la carencia que son cuatro departamentos para alojamiento hace 22 años que formo parte del emprendimiento Huerta Lilén mi esposo es productor hortícola y hace dos años que estamos dentro de cambio rural de turismo rural dentro del grupo tradiciones mediterráneas a turismo rural nos sumamos ahora hace muy poquito somos nuevos tenemos una fábrica de chacinados en Tandil estamos en área rural y hace cuatro años la semana que viene que estamos produciendo y vendiendo sabemos lo que hemos logrado y es un montón lo puedo resumir quizás en capital social tenemos hoy tenemos un tejido muy denso de relaciones y uno se da cuenta hasta quien no conoce porque gente va llegando al encuentro y son abrazos y nuevos abrazos y terminamos con nuevos abrazos entonces definitivamente es capital social pero no me refiero solamente a lazos de amistades que ya después de tantos años se han dado sino también lazos comerciales nosotros estamos para capacitarnos y para crecer económicamente en los emprendimientos entonces esta confianza en primera instancia que dan este conocimiento este acercamiento entre pares da el espacio para que luego se generen alianzas comerciales y propuestas turísticas más completas y más amplias que es lo que pretendemos como región y ya después de 10 años nos encontramos con profesionales del sector de servicios que fue un aprendizaje que se hizo en el tiempo y capacitados también en el trabajar con otros sobre proyectos en común o con objetivos identificables y medibles y cumplibles la verdad que cumplir 10 años llevando adelante un encuentro de estas características de reunión y de intercambio con los productores con la gente que trabaja a la cual asesoramos es maravilloso realmente las experiencias que salen de estos encuentros son muy gratificantes y ayudan al productor a afianzarse en lo que están haciendo tenemos una casa de campo cerquita de Torquins a 5 kilómetros sobre la ruta 76 tenemos piscina para la época estival damos almuerzos tenemos un salón para reuniones y festejos chiquitito y también empezamos como casa de té así arrancamos nuestro emprendimiento tengo un emprendimiento de alojamiento rural en lago parque la salada un poquito antes del emprendimiento empezamos a capacitarnos en lo referido a turismo soy de Villa Iris distrito de Puan pertenezco al grupo de la brojal turismo rural cambio rural 2 yo estoy representando en este momento al grupo de artesanos Hugo Estrueder de la localidad si realmente ya son más de 10 años y la verdad que estoy viendo que esta red se afianza constantemente por ejemplo la capacidad de articularse de diversificar la acción territorial articulándose con otros emprendedores con otras asociaciones esa capacidad que van adquiriendo de canalizar demandas hacia autoridades municipales provinciales esa autonomía en la acción a mi me permite inferir de que vamos progresando permanentemente a veces esa red no solo se alimenta de los técnicos asesores que trabajamos en red como técnicos sino se ha logrado que la red entre emprendedores también y como todo programa y como toda red tiene sus momentos de altas y bajas pero a pesar de distintas situaciones se va sosteniendo y donde puede crecer crece y se mantiene y bueno es maravilloso poder encontrarse con colegas con emprendedores que siguen adelante con tantos años y sobre todo bueno que haya tenido la continuidad del apoyo institucional y de este marco y de este valor que después bueno lo vamos reflejando en viajes de intercambio y demás así que bueno fantástico tengo el criadero el 17 puesto de campo donde bueno hemos desarrollado hemos cerrado el círculo de la crianza de cerdo con la gastronomía y nuestro caballito de batalla hoy es el lechón al asador se llama Peu Mayen es un restaurante y hotel ahora este año incorporamos el tema de las trufas que es un emprendimiento que está a 4 o 5 kilómetros de nuestro establecimiento y ya hace unos 6 años empezó mi idea de plantar olivos una forma de hacer algo saludable en cuanto a la alimentación y una vez implantados los olivos surgió prácticamente en forma natural el concepto de hacer turismo ligado a la olivicultura de la oliva y 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 esto surgió de una idea primero se hacían encuentros nacionales cuando se empezaron a dar los primeros pasos de esta actividad en en lo que es argentina entonces los encuentros re nacionales fueron llevándose a cabo durante años y bueno luego de determinados eh motivos eh la propuesta de nación fue a los centros regionales de INTA para que se hicieran cargo eh si hicieran cargo o no en realidad fue una propuesta para ver si querían continuar con nuestros emprendimientos y nosotros desde el centro regional de sur de INTA nos lo propusieron y eh ya nosotros veíamos dentro de los grupos de en ese momento de que se necesitaba este este tipo de de intercambio así que bueno fuimos más o menos eh pensándolo y y y tomó su forma y bueno el primer encuentro salió en el 2010 en contra de Y en el en contra de en contra de Y pensamos que este año en forma virtual iba a ser diferente, pero no. Renovamos energía. Fueron dos jornadas la semana pasada, intensa pero maravillosa, donde si bien fue más escueto el intercambio o faltó el contacto humano, a través de la pantalla estos sentimientos se logran transmitir, como decía Ignacio recién. Bueno, las características de estos encuentros son dos jornadas. Son en sedes rotativas y voluntarias. La organización está a cargo del equipo técnico, con la colaboración siempre de la Coordinación Nacional de Extensión y Transferencia de INTA, apoyados prácticamente con el equipo de unidad de comunicaciones de INTA siempre, todos los años. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. Un grupo de ingenieros y profesionales de Yabú, hay que sacarse el sombrero. Y realmente los agentes locales de cada localidad que aportan al encuentro. Bueno, con esto le quise dar un pantallazo de otra actividad y otro logro que tenemos desde la red hace 11 años ya, y comentarle también que el turismo rural nos engloba en este trabajo que estamos llevando, y el objetivo de la red es ese justamente. Ahora Marina va a continuar con los logros más específicos y otros logros que tenemos, así que los dejo en manos de ella. Muchas gracias por la atención. Gracias Susi. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cuánto ratito más tenemos Nelson? Un ratito yo me apuro, cuento, pero gracias por quedarte hasta acá. Y unos minutitos, cómo no, Marina. Bueno, gracias, unos minutitos. No, porque dijimos que estábamos tranquilas, que teníamos tiempo, pero nos dejás hablar de la red y ocupamos la mañana. Así que me toca la parte más linda, porque es resumir logros. Difícil cortarlos rápidamente, pero sin embargo vamos a hacer un pequeño repaso para contarles a todos los que están asistiendo, que realmente representan el país, digamos una mirada bien distinta de todos los que nos acompañan hoy. Los logros se van construyendo en el tiempo. Entonces, como bien contaba cada una de mis colegas, la red, yo siempre digo que empezó a funcionar antes de que seamos red, porque ya al estar cerca los grupos unos de otros, y nosotros como colegas tener esta vinculación con el programa que nos conectaba entre nosotras, comenzamos a hacer pequeñas capacitaciones. Al principio, en donde ya los productores, convirtiéndose en esos primeros años en prestadores de servicio, compartían estas capacitaciones que a veces daban hasta ellos mismos, donde los saberes que tenían los ponían a disposición del grupo y de los otros grupos. Entonces, comenzaron estos pequeños viajes de intercambio con esta motivación puntual. Para luego seguir con viajes de intercambio mucho más intenso, de varios días, Jorge, tenés el micrófono abierto. Viajes con otros objetivos de conocer otros funcionamientos, otras intenciones grupales en otras partes de la misma región de la red, y esto fue fortaleciendo los lazos y los vínculos, como fuimos diciendo, pero realmente me paro un segundo acá, porque los viajes de intercambio contabilizamos más de 15 entre grupos, entre varios grupos a otra región, representantes de grupos, y también gracias a estos programas en los que tuvimos participación, en donde, digamos, como nosotros, asesores y agentes desarrolladores de la región, fuimos perteneciendo, y también esta región tuvo la oportunidad de viajar a otras regiones del país, representando, intercambiando, conociéndose, conociendo cómo es el turismo rural. Esto que hoy tan fácil es hacer a través de las redes, esto que nos dio el año 2020, que fue la vinculación tan fuerte con otras regiones, y la oportunidad que en este caso tenemos de comunicarnos con Somón, Cura, Mendoza, cerca de Pergamino, ahí Benítez, y el AMBA, Ultrasar Cordón, como lo llamen, está buenísimo, porque nosotros lo empezamos a hacer hace un montón de años con este tipo de viajes, a los cuales fortaleció mucho la vinculación entre la gente. Acompañemos, y esto es un punto importante, proyectos de gestión de financiamiento para emprendedores en forma individual, en forma grupal, donde también tuvimos premios hace varios años, y estos últimos años propuestas como el Fondo de Desarrollo Turístico en los años 18-19, como la Saptur este año, generaron algunos ingresos extras que los prestadores los aplicaron en sus emprendimientos en el área de turismo, entonces estos fueron logros como red que obtuvimos. Para nosotros es destacable esto del liderazgo social que van teniendo los miembros de los grupos y los grupos en sí, dentro de sus propias comunidades, porque han hecho mover montañas en muchos casos, y logros concretos como, por ejemplo, la declaración de Pueblo Turístico de Dufaur, digamos, un acompañamiento que venía haciendo el sector, la dirección de turismo de nuestro municipio, pero que el grupo Raíces del Campo tuvo un protagonismo fuerte a la hora de llegar a ese logro, porque comenzó a realizar unas actividades diferenciadas que hicieron que este pueblo se ha mirado y elegido como pueblo turístico. Como así también el Grupo Tradiciones Mediterráneas, junto con la delegación de Cabildo, que es un pueblito muy pegado a Bahía Blanca, organizó la fiesta de la comida mediterránea, que hizo tres ediciones, dos ediciones seguro, tres ediciones, y este año participó de jornadas, digamos, educativas dentro de Bahía Blanca, como ejemplo del movimiento de un grupo dentro de una comunidad. A medida que fue pasando el tiempo, la gente se vio en esta necesidad, como bien contó Julita, de identificarse visualmente. Pero antes de vernos juntos, el primer logro que tuvimos como red fue la Guía de Servicios Turísticos Rurales, como bien dice acá, donde los prestadores se agruparon por servicios, y esto era un material interno, porque se hicieron pocas ediciones, poca cantidad de números, pero fue un material que ellos mismos sostienen hoy, donde lo elegían como material de consulta a la hora de recomendarse. Fue el primer material que obtuvimos. Luego, ya la han visto en todas nuestras presentaciones, junto con la Unidad de Comunicaciones de Bahía Blanca, generamos la primera identidad visual, que fue apareciendo poco a poco y tímidamente, en distintas aplicaciones, logrando hacer merchandising, logrando hacer calcos, llaveros, para los encuentros, que sea parte de nuestra identidad a la hora de hablar, y como colorario, me pongo el banner que hizo el año pasado como último, el grupo Turismo Rural Torkins, que es uno de los más nuevos, donde el logo aparece ya en su banner, como parte de su identidad grupal. Por supuesto, la posibilidad de estar agrupados, y de ser en una escala fuerte de prestadores, y un conjunto de grupos, nos facilitó la posibilidad de editar esta guía, que es una foto del año 2015, donde contamos más de 100 experiencias, con un mapa donde la gente nos ubica, y nos puede contactar. Digo, una foto, porque obviamente todo nuestro territorio es dinámico, y los emprendimientos son dinámicos, y hoy faltan, y algunos que sobran, pero en realidad fue nuestro primer material que nos abrió un montón de puertas a nivel contacto, a nivel de seguir logrando metas, esas metas que nos poníamos, esta guía nos sirvió, y como el primer material promocional. Nosotros entendemos a la promoción como un eje importante en el desarrollo del producto turístico, como que es necesario tanto la promoción como la comercialización para que esos turistas lleguen a nuestros emprendimientos, y cualquier espacio es bienvenido. Nos dedicamos parte del año en cumplir este tipo de proyectos. Obviamente a lo largo de 10 años se han logrado, acá hay solamente unas fotos representativas, pero publicaciones en revistas especializadas prácticamente por año de diferentes grupos. Que la red esté presente en publicaciones que hicieron, en este caso, el Programa Nacional del Turismo Rural hace más de 8 años. Que digamos que un autor como Leandro Vesco, en sus dos libros, y en el tercero que está por salir, que se llama Desconocida Buenos Aires, nombre a más del 10% de sus puntos de interés en el libro es la red de turismo rural de Buenos Aires. Hoy, digamos, hoy es virtual, por eso las fotos son actuales y son virtuales, pero es un punto importante para nosotros los viajes de familiarización de la prensa y de las agencias de viajes, para poner siempre cerca, digamos, al prestador esta herramienta para que tengan vidriera, vidriera para que los consumidores nos encuentren, nos conozcan, nos consuman. Por eso hemos realizado en todos los grupos diferentes viajes de prensa con periodistas reconocidos a nivel nacional, programas de televisión, prensa escrita, específica, guías, y por supuesto nos hemos dedicado en los últimos tiempos más fuertemente al intercambio con agencias especializadas del sector, agencias de viajes. Este año tuvimos un interesante intercambio que esperemos que pueda ver sus frutos en esta próxima temporada. Hemos logrado muchísimas alianzas, yo acá las divido, sé que tengo poco tiempo, no quiero aburrirlos, estamos, pero si me dan cinco minutos más, a contarles con ejemplos, que es lo más interesante a la hora de querer para qué hago, cómo inicio, cuál es el camino. Nosotros hemos visto en estos años alianzas entre miembros de grupos, alianzas entre los miembros del grupo y la comunidad, y también hemos visto alianzas entre distintos grupos, de distinto origen, alianzas comerciales, alianzas en este caso comercial, generación de un producto nuevo, turístico, como bien contaba Liliana, la vuelvo a nombrar, porque ella es parte de esta alianza, Balcón del Arroyo, con criadero de cerdo puesto el 17, generaron un producto turístico nuevo que lo pusieron en el mercado y que hoy el turista lo puede contratar y no solamente ver un emprendimiento, porque cada uno de los emprendimientos se vende individualmente, sino en conjunto pueden ver toda la producción, la visita a campo y degustar la gastronomía de estos emprendimientos que distan a 12 kilómetros y que juntos se fortalecieron y generaron valga la redundancia un producto nuevo turístico. A lo largo del tiempo también se han desarrollado alianzas en otro grupo que se llama Cortaderas, en Suárez, donde la guía de turismo que es parte del grupo hoy visita distintos emprendimientos rurales y generó este programa de visitas dentro de la comunidad para valorar lo que se tiene. Este camino que se fue recorriendo en el tiempo hoy hace que en Colón y en Suárez identifiquen el punto turístico o lo que tiene el turístico de Colón y en Suárez con el turismo rural como producto en sí. Y este tipo de actividades que se fueron haciendo tuvo su peso, digamos. Lo mismo en la región de Mayorburatovich y Médanos donde este grupo realizaba actividades para la gente de Bahía Blanca principalmente donde el grupo era el que realizaba actividades musicales y culturales dentro de los emprendimientos de ese grupo. Tradiciones Mediterráneas es un grupo que está en Cabildo y alrededor de Bahía Blanca en otro pueblito que se llama Villa General Arias y entre ellos se organizaron diferentes actividades de generarle el día de campo a El Bahiense que Bahía Blanca para las que están lejos es una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires y obviamente nosotros estamos a muy pocos kilómetros y queremos captarlos. Entonces ellos que están muy cerca organizaron actividades de días de campo abiertas, jornadas, reiteradas, hay varias fotos además de la fiesta de la comida mediterránea y esto le generó digamos la posibilidad de ir al campo al citadino. También otras actividades que se organizaron cerca de Dufaur tienen que ver con eso, con lograr poner en valor un emprendimiento generar una motivación para que la gente se traslade y que en sí mismo sea una fiesta un producto turístico un atractivo más y que todo el grupo trabaje asociadamente con un objetivo común digamos esto en el tiempo algunas experiencias tienen más durabilidad otras menos pero sí fortalecen y vinculan a los prestadores del grupo y generan actividades que motivan la visita del turista. Una alianza fuerte que este grupo logró con la comunidad de Dufaur es las visitas teatralizadas esto se genera en otras partes de la Argentina pero en la provincia de Buenos Aires no conozco ninguno si hay alguien que lo diga ellos los miembros del grupo de turismo rural junto con la comunidad participativa participante porque en este caso hay gente de la comunidad que no trabaja en turismo sino solamente ama a su pueblo organizaron estas visitas teatralizadas que se realizan con reserva que la fecha fija son los 27 de septiembre en conmemoración del día del turismo y ellas hacen una recorrida hablando de la historia del pueblo a través de sketch y de momentos divertidos de la historia local y cuentan a través de una caminata porque es un pueblo muy pequeño la vida a través del tiempo del pueblo digamos la repetición otra interesante actividad puesta alianza entre el grupo de aguas turísticas estamos hablando de la región de Villarino partido Villarino el pueblo de Pedro Luro en la patita de la provincia de Buenos Aires bien al sur este grupo ha organizado con continuidad jornadas de patrimonio están trabajando sobre el cuidado de la declaración de una ocasión antigua como patrimonio provincial digamos un grupo que no solamente se vincula y crece turísticamente sino que además se vincula con su comunidad en el desarrollo de en este caso de la conservación del patrimonio y de dejar asentados las raíces para seguir creciendo y que las cosas tengan digamos un futuro un presente y un futuro después otras también muy importantes que realizó este grupo fue por ejemplo un taller de elaboración de quesos donde un prestador del grupo Raíces de Campo que es el maestro quesero que es el marido de Liliana fue a dar cursos de quesos a este grupo y a la comunidad eso también habla de la red y del tejido social que se fue generando en los años de trabajo en donde también los saberes individuales son ejemplo de desarrollo comunitario para cerrar como red puntualmente hemos tenido y gracias a ser una red vidrieras abiertas y puertas donde hemos ocupado espacios donde siempre estamos presentes representantes pero digamos la oportunidad nos la genera la red en este caso hemos participado ferias locales y regionales donde todos los grupos han estado de alguna manera presentes siempre con esta mirada de red degustando mostrando material de folletos y bueno todo lo que es promoción de productos y la posibilidad de estar en la Feria Internacional de Turismo desde hace ya tres años a través de ITA y CAME en Caminos y Sabores que es uno que se hacía antes también hemos tenido esta presencia y en las presentaciones en este caso como red hemos generado por ejemplo las presentaciones de las temporadas de invierno en junto a los municipios de toda la región pero la red ha sido protagonista y generadora de este evento que ya se hizo durante dos años y ahora esperemos que se pueda hacer el próximo así que para ir cerrando nada de esto se hubiera logrado sin el compromiso de los integrantes de la red y de los que son los técnicos y los prestadores sin la metodología de trabajo que nos genera las instituciones en las cuales estamos incorporadas como cambio rural e INTA y sin la escala de grupo de grupos de familias este tramado que se ha que se ha ido conformando a través del tiempo fortaleciendo y haciéndose cada vez más fuerte yo pienso en este tejido cuando uno hace el tejido y al principio es flojo hasta que uno aprende a tejer y sale la pieza bien alineada y una tejedora me dijo si no es que se sepa tejer es el tiempo que llego tejiendo entonces esto de ir tejiendo en el tiempo y sostenidamente y en continuidad bueno nos genera siempre muchos desafíos y que el horizonte se nos vaya corriendo cada vez más lejos porque bueno nos ha permitido digamos todo esto anterior nos ha permitido tener las bases tener las raíces para para que poder seguir creciendo hasta donde se quiera digamos así que nada espero no haberlos aburrido que sigan todos ahí conectados dejo de compartir mi pantalla y muchas gracias bueno macanudo nos hemos alargado un poquito pero si hay algunas preguntas algunos aportes algo como para compartir el equipo de turismo rural está dispuesto a seguir así que adelante gente acá tenemos una pregunta en el chat Nelson dale adelante dale o yo bueno pregunta a Marina cómo potencian los encuentros para que se entrelacen alianzas reuniones visitas entre productores y productoras capacitaciones a modo de feedback cómo después de los encuentros se interpreta o a partir de ese de esos dos días de encuentro cómo luego crecen o se afianzan esas alianzas como bien decía Susi en los encuentros hay espacios de capacitación donde siempre hay un capacitador digamos magistral o siempre estas capacitaciones tienen que ver con los pedidos que van haciendo ellos de un encuentro a otro sobre las necesidades que tienen pero también hay espacios sociales el intercambio natural de las personas que nosotros lo organizamos la gente cree que naturalmente se sienta con Juan con Pedro con Luis pero nosotros los dirigimos en ese intercambio social y naturalmente se van dando charlas se van dando puntos en común que nosotros sabemos porque tenemos reuniones internas como técnicos entonces sabemos cuál es la población con la que trabajamos y cuáles son sus necesidades y de a poco naturalmente se fueron dando esos intercambios que generaron alianzas comerciales como fue sucediendo en Tandil la unión por ejemplo de dos prestadores que ahora que armaron una página y venden sus productos hechas y nomás ingresos en conjunto o que en el mismo grupo a partir de las reuniones van encontrando que si se juntan se fortalece más ese nuevo producto turístico puede ser más atractivo para el que va a venir ese espíritu asociativo que se va construyendo reunión a reunión porque no sé si lo dijimos porque ya no me acuerdo hace más de dos horas que estamos hablando pero esto de cambio rural que tenemos una mitología de trabajo de reunión mensual a veces quincenal a veces semanal hace que la gente se vaya conociendo vaya intercambiando vaya contando sus pareceres sus necesidades poniéndolas en común y buscando objetivos y creo que está respondida si me permitís agregar por ahí una cosa más es que además de estos encuentros en los que convivimos dos días y al igual que hicimos en el encuentro virtual hay siempre una oportunidad para que cada grupo presente ante el resto los productos del grupo este año como decía Susana lo hicimos virtual quedó grabado en un YouTube que después los podemos compartir pero siempre está esta instancia de presentar y de contar lo que uno hace incluso a veces se llevan productos a los encuentros y ya se genera por lo menos una degustación y después si hay una venta mejor pero siempre hacemos esto digamos favorecemos facilitamos este intercambio para que los demás todos sepamos qué hacen qué hace el resto luego hoy por hoy con los celulares y los contactos quedan y una vez que ya se conocen ya hubo un encuentro cara a cara todo es mucho más fluido luego se empiezan a contactar y a veces hasta digamos por fuera de la reunión grupal obviamente tienen toda esa libertad como para avanzar en alianzas entre ellos también los viajes de intercambio que hacemos entre grupos no todos los grupos sino entre dos grupos también facilita mucho estos espacios para que se conozcan no sé si Ignacio si quedó respondida tu pregunta sí gracias es real escuchar que quienes participan en la red generan el encuentro y algunas otras cositas bueno ¿qué más? también no veo más preguntas pero bueno los viajes de intercambio han sido muy fortalecedores y digamos la confianza de trabajar en conjunto les genera la oportunidad de contar la cocina del emprendimiento y el otro emprendedor que está enfrente lo aprecia realmente y puede a partir del error del otro puede aprender y generar y no no cometerlo así que eso ha sido muy valioso ok ¿hay algún otro aporte? pregunta consulta inquietud hablen ahora o callen para siempre porque ya se termina esto cerramos Nelson si te parece agradecida agradecida porque bueno nos das este espacio para no solo para compartir nuestro trabajo que nos apasiona y por eso se nos pasa el tiempo sin darnos cuenta sino también para para mostrar y para poner en vidriera y hacer visibles las propuestas de los prestadores la semana pasada escuchábamos a un grande de nuestra actividad como es Gustavo Capese y claramente decía sin turistas no hay turismo y nosotros en todo lo que podemos colaboramos con la con la visibilidad con la promoción de los establecimientos y este espacio también sirve mucho para ello gracias a Andrés e Ignacio vamos a responder todo encantadas de compartir y cerrar diciendo bueno que turismo rural estamos convencidas que es una herramienta de desarrollo que se junten a un profesional que consulten que se acerquen a la agencia de extensión INTA más cercana si tienen inquietudes y cuando este trabajo está planificado está trabajado asociativamente está pensado realmente puede generar un impacto muy positivo en las economías de los pequeños pueblos bueno gente hemos llegado al final agradecemos mucho vuestra participación y vuestro intercambio que ha sido mucho y también por supuesto al equipo de turismo rural de Julieta y Julieta María Elena Susana Marina Isabel que no pudo estar pero forma parte del equipo y bueno queríamos reiterarle que esta charla ha sido grabada y que va a estar puesta en nuestro canal de YouTube reiterar esto así que pueden llegar a ver toda o parte de la videoconferencia y cualquier inquietud se pueden referir a ramos.mirta arroba intagobar donde ustedes se inscribieron también quiero comentarles de que turismo rural va a seguir haciendo presentaciones de este tipo así que pronto vamos a confirmar cuando van a venir las próximas que seguramente van a ser para presentar casos concretos de emprendedores gente muchísimas gracias por la atención nos vemos el próximo jueves con el doctor Marcelo Champredonde que va a hablar de valorización de alimentos con el tema territorial con todo lo que trae la cultura del lugar y lo que representa el alimento para cada uno de sus lugares así que bueno si les interesa los esperamos gracias nuevamente y hasta la próxima